Es un gran problema que ha contribuido 4 mil millones de dólares al déficit estatal, dice el asambleísta Ted Lu. Este año más dueños de casas se han visto afectados en comparación al año pasado. Un promedio de 12 mil californianos al año reciben un aviso de embargamiento de su hogar, la cifra más alta en la historia de los Estados Unidos, insiste Lu. El tiempo de hablar sobre la crisis hipotecaria ha terminado. Los demócratas en la asamblea están tomando acción. El Comité Bancario y de Finanzas de la Asamblea debatió tres propuestas de ley enfocadas en resolver la crisis. Estas son la AB69 del asambleísta Ted Lu, la AB180 del asambleísta Karen Bass y la AB529 del asambleísta Alberto Torrico. La AB69 requeriría a prestamistas que presenten reportes públicos detallando sus acciones específicas para ayudar a los dueños de casa y cuándo se realicen cambios a sus préstamos hipotecarios. Este tipo de información de parte de los bancos es voluntaria al momento. La AB180 del asambleísta Bass se enfoca en las actividades sin conciencia de los llamados asesores en el tema de embargos de hogares quienes se presentan como salvadores ante los dueños de casa. Consumidores firman contratos con estos asesores pensando que van a evitar el embargo de su hogar, cuando en realidad están cediendo su título de propiedad a estos asesores, dice la asambleísta Karen Bass. La propuesta AB180 también permitiría a dueños de casa cancelar sus contratos con estos supuestos asesores en cualquier momento. También requeriría que el contrato sea escrito en el idioma preferido del consumidor. La AB529 del asambleísta Torrico requeriría que prestamistas notifiquen con mayor frecuencia y tiempo a los consumidores de modificaciones a sus préstamos explicándoles sus derechos y opciones. El propósito de 529 es requerir que bancos y otras instituciones financieras den notificación escrita tres veces antes de que se suba el interés. Entonces, antes que haya un cambio en la tasa de interés, que cada persona, cada dueño de casa reciba tres cartas, seis meses, dos meses y un mes antes del cambio, para poder planear mejor los cambios y para que no sea una sorpresa porque por muchas personas, estimamos que hasta el 40% de personas que reciben este cambio de interés no saben que va a pasar el cambio. Entonces, estamos tratando de educar al consumidor con el propósito de que más personas puedan retener sus hogares y no perder la casa. Los demócratas en la asamblea también han creado una página electrónica especial en español con consejos e información importante para evitar el embargo de un hogar. La dirección es adc.asm.ca.gov-issues-mortgage-crisis. Las tres propuestas fueron aprobadas y pasan ahora al pleno de la asamblea. Este reportaje es producido por The Speaker's Office of Member Services.